Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Hay alguien más en mi vida. Vive conmigo en esa casita blanca del campo. Pues si es así... Estoy segura de que se pondrá muy celoso contigo, porque él me ama hace muchísimo tiempo. Y yo lo amo muchísimo a él. Pues si es así, pienso que no debemos ir a tu casa. Mira, va a la vuelta y regresamos. Si vieras tu cara. ¿Sabes de quién hablo? Del gato Tai Chi. Es mi único compañero de cuarto. ¿Un gato? Sí. Ah, entonces no estás comprometida. Claro que no. Pues quiero hacerte una pregunta. ¿Te atreverías a comprometerte con un pobre maestro de baile como yo? Claro que me atrevería, maestro. ¿Acaso no te has dado cuenta de lo bien que me caíste desde que te vi? Vamos a mi casa, Tony. Ahora sí tenemos muchas cosas que conversar. Sentémonos, maestro. ¿Por qué me llamas así, maestro? ¿Por qué eres mi maestro de baile? ¿O acaso no lo eres? Bueno, sí. Aunque ahora quisiera, aparte de tu maestro, ser algo más para ti. ¿Y lo eres? Ya lo eres. Te hablé ya sobre mi vida. Háblame ahora sobre la tuya. Pues te diré que todos me dicen Maggie. Así como me dijiste ahorita. Y me gustaría que en lo adelante me siguieras llamando así. Maggie. Soy vegetariana, adecta al budismo zen y practicante de yoga. Dejé a mi familia de clase media alta en el estado de Pensilvania para vivir aquí, en comunión con la naturaleza. En el extremo sur de la Florida. En esta modesta pero confortable casita blanca de madera. Los ojos claros de Maggie son el espejo de su alma apasionada. Sus labios finos, pero bien delineados, se abren en el reclamo amoroso de un beso. Un beso de Tony que no tarda en llegar. No sé por qué, Maggie, pero algo me dice que seremos muy felices. Es como si te hubiese conocido desde hace mucho tiempo. ¿Esperas a alguien? Esa debe ser Dalila. ¿Dalila? Sí, mi amiga y compañera de baile en tu grupo. Ya has hecho amistad con ella, ¿verdad? Sí. Voy a abrirle. Esa debe ser ella. Mi amiga, sabías que te hallaría aquí. Y vine a verte porque me dijeron que te robaste al maestro de baile y te lo llevaste en el auto. ¡Pues, a la bajita! Está aquí adentro conmigo. No me digas. Pues déjame entrar a verlo. Si me prometes que te vas rápido, sí. Te lo prometo. Entra. Mira, Tony. Dalila. Buenas tardes, Dalila. Oye, te extrañamos en la clase de baile. No pude ir, maestro. Tuve una complicación. Pero veo que mi amiga Maggie sí aprovechó la clase de hoy. Siéntate, Dalila. Maestro, ya le dijo Maggie que es una excelente masajista. No, no me lo había dicho. Pues lo es. Y no hay dudas de que dentro de muy poco será una excelente bailarina. Más teniendo al maestro de baile tan cerca. Dalila, por favor. Mi amiga, perdona. No lo digo por nada malo. Me alegro de que ustedes se entiendan tan bien. ¿Sabe, maestro? Mi amiga Maggie no duerme desde el día que lo vio a usted. Lo mismo me sucede a mí desde que la vi a ella. Así que el sentimiento es recíproco. Es una lástima que tenga tan poco que brindarle a una joven como ella. Tony, ¿puedo llamarlo así? Claro que sí. Iba a pedírselo, que me dijera Tony. Además, me gustaría que me tuteara. Me hace sentir menos viejo. Bien, pues iba a preguntarte si aparte de dar clases de baile no haces otra cosa. Soy ingeniero, pero ese título no vale para nada aquí en los Estados Unidos. Hago lo que aparece por ahí, pero no tengo trabajo fijo. Dalila, ¿tú no podrás ayudarle a conseguir algo en la base donde trabajas? ¿En la base? ¿Qué base es esa? Dalila trabaja como funcionaria del Departamento de Recursos Humanos de la Base Aeronaval de Boca Chica. ¿Eso es cierto? Sí, y puedo decirte que el Comando de Boca Chica tiene abiertas inscripciones para la contratación de personal civil. Allí puedes conseguir trabajo. Actuaron como Grabación Musicalización Efectos de estudio Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos no puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas no puedo denunciar Tú eres mi risa Si a la hora más pura no puedo consolar Tú eres mi sueño Si llegado el momento Si llegado el momento No pudiera soñar Si alejanos amigos Si en tribunas de ideas Si a la hora más pura Si llegado el momento Tú eres mi mano Tú eres mi voz Tú eres mi risa Tú eres mi sueño Si a la hora más pura No puedo consolar Tú eres mi sueño Si llegado el momento Tú eres mi sueño Si a la hora más pura Si llegado el momento No pudiera soñar